este será un vídeo un tanto raro y confuso de una vez les digo he tenido algunos casos que no he podido averiguar realmente qué es cómo se desarrollan o cómo se originan realmente el tema de hoy será sobre las esferas de luz antes de pasar al tema principal tengo que mencionar algunos aspectos del cual comenté vídeos anteriores y al daré una corta explicación sobre estos seres por una parte los orbs a pesar de que en muchas ocasiones pasan por anomalías visuales en cámaras y fotografías estas son generalmente provocadas por insectos o el polvo pero no siempre es así son un tipo de fantasmas o almas perdidas y en ocasiones también puede tratarse de alguna entidad elemental son inofensivos y se puede también manifestarse como manchas de luz sin forma alguna pero por lo general son redondos con una apariencia sólida y consistente mientras que por otro aspecto los fuegos fatuos son una acumulación de gases que nacen en la naturaleza generalmente estos pasan en lugares donde hay mucha descomposición orgánica como es el caso de los cementerios o en lugares de excavación donde hay mucho gas o petróleo y también en donde han muerto muchos animales y plantas de forma constante se representan como una forma de fuego ardiendo de color verde azul o amarillo la otra teoría sobre esos seres es que al igual que los orbs son una manifestación de las almas formando así un tipo de entidad fantasmal pero también es el caso que están relacionados con los elementales las brujas son igualmente inofensivos pero no se recomienda ir por ellos o atacarlos se dice también que son una forma de ilusión o espejismo viviente también es el caso de los elementales que muchas veces se representan como esferas de luz o de juego de tamaño considerable estos están flotando a unos metros sobre el suelo y ya estando en el área pueden llegar a poseer movimiento a voluntad con las brujas pasa lo mismo pero en su caso dudo mucho que se representen realmente de esta forma porque sé que tienen otra figura o manera de representarse y manifestarse pasando a otra materia que está lejos de mi conocimiento pero sé de casos así hay esferas de luz que son de origen extraterrestre y hay múltiples vídeos de cómo esferas de luz dejan las famosas señales en los campos de y otras esferas un poco más grandes que éstas son capaces de fijarse en un lugar y abrir puertas dimensionales la cual dentro de ella se han podido llegar a ver seres de otros mundos o dimensiones sugiero que busquen de estos vídeos son muy interesantes la verdad es que no se sabe muy bien sobre estos fenómenos les quiero compartir un pensamiento que tengo y no siento que esté tan errado realmente esto es algo que he descubierto sobre la marcha de mi experiencia de conocimiento pero me he dado cuenta que hay cuatro formas que representan mucho el mundo del oculto también a nivel espiritual y en el manejo del universo son las siguientes formas físicas o plasmadas la figura redonda o esférica la forma piramidal o triangular la espiral y la forma humanoide sólo diré eso siento que ya hable de más en fin saque este tema porque he visto múltiples casos así el siguiente vídeo que pondré es una prueba de ello y no tengo ni idea de que sea esto por cierto tenía intención de poner más vídeos respecto a estos temas pero no pude hacerlo dado a los derechos de actor por lo cual pondré el link en la descripción espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós en la descripción Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!